y qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo amigos este vídeo lo voy a hacer rápidamente porque es un aviso importante amigos y antes que nada espero que no voy a decir meta de like porque es un aviso no se tiene que decir like meta de like los amigos lo quería decir que si tú quieres salir quiere grabar conmigo amigos solo seguirme en whatsapp si amigos seguirme en whatsapp aquí estará el número de estar acá bajito y brome seguí en whatsapp ay dios si amigos tienes que seguir un whatsapp y acá lo voy a grabar grabó las 5 son las hostias son las cuatro amigos ahí estás le ve ahí que son las cuatro amigos quiere grabar quiere salir en la grabación de clash royale y my class lo grabó a las 7 vieron que ya son las 4 aquí ven que son las 4 que hay más que lo grabó a las 7 y buenos amigos es un aviso importante en esta entrada los dos se tienen que cargar blood man para jugar micrass que ya estaré diciendo y si nos no saben usar amigos sólo entrar ahí es con internet tengo internet no tengo internet yo bueno que estará mi perfil amigo mi id ahí hostia mi id ahí está mi id tú quieres amigos estar en la id ahí está mi id amigos y descarga blogs más y aparezco como chin y gamer que nadie no tiene el único que estoy yo lo tengo aquí está yo soy nivel 4 con 70 0 de oro no he seguido y con tres seguidores y 10 amigos solo amigos amigos deja tu gamer que estaré haciendo un nuevo vídeo y bueno este es un aviso importante chao